El Señor es el amor y la unidad, celebramos el misterio de la fe, a aquel signo de amor y la unidad. Los tres corazones creyentes, y los dos cabines, tu presencia a tu cual amistad, la paz es tu que me viva, el amor con su mente, la paz es tu que me viva, Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús el Señor esté con todos ustedes. Seamos todos bienvenidos a esta celebración en la que hemos escuchado a Jesús, quien nos invita y en Él ponemos nuestra mirada. Un saludo también a aquellos que nos siguen en directo a través de DPS Televisión. Miremos nuestro corazón y pidamos al Señor con humildad perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se engopadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Nos encontramos, gracias a Dios, y estoy celebrando de nuevo a Jesús en esta advocación entrañable para nosotros del gran poder. Hoy nos encontramos en la palabra de Dios, una referencia a Jesús que creo que nos puede venir bien en esta celebración. En la segunda lectura, el apóstol Pablo, dirigiéndose a la comunidad de Éfeso, les decía que Jesús vino a darnos la paz, que Él es la paz. Paz a los de cerca, hemos escuchado, y paz también a los de lejos. Él es el vínculo incluso de la humanidad entera que forja la paz. Muchas veces venimos buscando en esta imagen, o detrás de esta imagen, al Jesús que nos conceda también la paz. La paz a veces de la vida, de las situaciones que nos encontramos, de los momentos a veces complicados, duros, que nos roban la paz. De las situaciones que se nos atraviesan, de los momentos que no esperamos y nos sobresaltan y nos impiden a veces vivir con paz. Pero también, ante tanta situación de enfrentamiento, de conflicto, que nos hace experimentar esa ausencia de paz, en los lejanos, en los lejanos, en las situaciones lejanas, en medio de nuestro mundo, pero también en lo más cercano, en las relaciones de cada día, en los vínculos de nuestras familias, a veces quebrados, en las relaciones humanas, laborales o de cualquier otro tipo. Venimos buscando también paz para todo ello. Venimos buscando paz para el corazón y, sin saberlo, muchas veces, paz para nuestra alma. En Jesús ponemos nuestra mirada y deseamos esa paz. Y nos encontramos ante el que espera la muerte con paz. Paz porque Jesús, en esta imagen del gran poder, espera la muerte con paz. Paz porque sabe a dónde va, a lo que va, y sabe quién le acompaña. Paz porque sabe por quién lo hace. Paz porque sabe, paz porque sabe que su vida entregada regalará tanto a toda la humanidad. Ahí, en esta imagen de este Jesús sentado que espera su hora, se nos presenta Jesús no sólo con paz, sino como aquel que nos da, se convierte para nosotros en nuestra justicia. En la primera lectura del libro del profeta Jeremías, escuchábamos cómo el pueblo de Dios estaba siendo maltratado, de alguna manera, por sus pastores, por los sacerdotes del templo, por sus autoridades, y el profeta se queja. Pero el profeta pone de manifiesto que, a pesar de todo eso, Jesús es nuestra justicia, será la justicia del pueblo de Israel. Y descubrir a Jesús como el que nos hace justicia y es nuestra justicia, nos llena también el corazón de paz. Pero para ello, hemos de buscar a Jesús, acercarnos hasta Él. Fíjense la imagen del Evangelio, que es continuación del Evangelio que escuchábamos la semana pasada, donde los discípulos habían ido, enviados por Jesús, a anunciar el Evangelio, y cómo hoy vienen a contarle a Jesús todo lo vivido, todo lo experimentado, todo lo realizado. Y Jesús les dice, vámonos, dice Él concretamente, venid vosotros a solas, a un lugar desierto, a descansar un poco, a buscar paz. No a buscar tranquilidad, sino a buscar certeza y encontrarse con la verdad. Jesús que le pide a sus discípulos irse a otro lado, no se desentiende de la gente, sino que busca ese espacio íntimo para aclarar, compartir, escuchar a sus discípulos y aprovechar la oportunidad también para que ellos puedan entender, detrás de todo lo que han vivido, puedan entender cómo se manifiesta y se realiza la acción de Dios. Pero miren, dice que en ese camino la gente se adelanta y llegan antes que ellos y que Jesús, acaba mirando a la gente y estando con la gente porque se conmueve, porque están como ovejas que no tienen pastor. Y es que a veces la vida no es lineal, la vida no es lineal. A veces nos sorprende con sus cosas, ¿no? Nosotros planificamos, proyectamos, la vida no es plana. Y de repente las cosas cambian. Allí Jesús cambia sus planes con sus discípulos. Pero pasa a otra cosa, que de pronto se convierte en más importante. Escuchar a aquella gente que le busca y regalarles la paz del corazón y la paz del alma que necesitan y esperan. Venir a celebrar hoy el gran poder no es sólo buscar la paz para nosotros, no es sólo celebrar nuevamente esta fiesta en medio de nuestra comunidad cristiana. Es también trabajar por la paz de cada día, sentirnos invitados a trabajar por esa paz del alma que tantos otros, los de cerca y los de lejos, necesitan. Por la paz de nuestro mundo, por la ausencia de todo conflicto, por la ausencia de conflicto en nuestra vida diaria, a veces innecesaria, incomprensible, absurda. Vamos a ponernos hoy ante Jesús que espera, que nos espera, que espera para regalar paz, serenidad, certeza y verdad. Vamos a abrir nuestro corazón a Él y desear ir con Él también, a un sitio tranquilo, a la intimidad de nuestro corazón, de nuestra vida. Allí donde nos habla directamente y nos conoce mejor que nadie. Ahí deseemos encontrar la paz que Jesús nos da, que es Él mismo. Pidamos al Señor que así sea. Pidamos al Señor del gran poder que a ello nos ayude. Pidamos al Señor. Pidamos al Señor del gran poder que a ello nos ayude. Proclamemos todos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y presentemos ahora al Señor nuestras necesidades. Por la Iglesia, para que todos los que lo formamos seamos capaces de seguir adelante y seguir a Jesús, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobiernos de los pueblos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los países en guerra, por cualquier tipo de enfrentamiento, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los migrantes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras parroquias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias y por aquellas en dificultad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquello que llevamos en nuestro corazón, que nos inquieta, nos preocupa, nos desanima, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, la oración de tu pueblo, concédenos lo que confiadamente te hemos pedido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Escucha, Padre de bondad 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 Amén. 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 Junto al pan y al vino ofrecemos nuestro deseo de paz que solo puede conceder de verdad el mismo Jesús. En esta colecta, nuestra voluntad de colaborar con nuestra comunidad construyendo más familias y más iglesias. Amén. 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 Oremos ahora para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que has llevado a la perfección del sacrificio único, los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de ellos, de nosotros, en alabanza de tu gloria, beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que Tú eres Padre y que cuidas de todos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Archipo Mandalián. Archipo Mandalián. Archipo Mandalián. ¡Gracias! 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 Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Bernardo, con todos los Obispos, Previtres y Diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que nos sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres y mujeres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y recordamos en esta tarde a todos aquellos que otros años celebran esta fiesta con nosotros. Y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Andrés y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y fieles a la invitación de Jesús, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Como hermanos nos deseamos la paz La paz con todos ¡Gracias! 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 Amén. 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 Y que hemos podido hoy tener al gran poder con las potencias arregladas, gracias a la generosidad de todos, en definitiva, por un lado, un dinero que dio la comisión del año 2017, que tenía para este fin, y también varias personas... que han colaborado con sus donativos personales para ello. Y con esto hemos podido arreglar las potencias y también vamos a arreglar el caliz antiguo que tenemos en la parroquia, un dorado que había perdido el dorado en su momento, pues también lo vamos a arreglar y tenía algún defecto. Así que agradecerles a todos la generosidad para que se haya podido realizar. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Los preparamos ahora para la procesión. Bendigamos al Señor. Pues en este momento, en todo suena... En este momento suena el órgano en directo para todos los espectadores que se encuentran aquí, los feligreses, las autoridades fieles que están aquí en esta parroquia de San Andrés Apóstol. Y que en breves instantes se va a producir la procesión en honor al gran poder de Dios, la procesión del sábado. Y que tenemos el privilegio de que el organista, Alejandro Brito, creo que se llamaba, no me acuerdo, pero bueno, el caso es que el organista que está aquí esta noche está brindándonos con los acordes del órgano recién restaurado inaugurado anoche mismo. Así que estamos a punto de que el gran poder salga en procesión en lo que el órgano se despide de todos nosotros. Y de lo que también se va despidiendo esa eucaristía. Gracias. Ahí en este momento las puertas de la parroquia de San Andrés Apóstol se están abriendo. Les quiero recordar una cosa a todos los espectadores. Se cortará en breves instantes la retransmisión para proseguir con la procesión que se emitirá en diferido y en especial también se emitirá esta procesión más adelante. Y también, como no, pues como personas de logística tenemos que hacerlo así. Y luego también la procesión va a estar acompañada como cada año por la banda de música. Los nacientes de San Andrés y Sauces. Y también, como no, esta procesión va a estar muy bien acompañada. Como no, de la música, de las bandas, de la banda de música, también estarán los compañeros de La Gaifa, de Santa Cruz de La Palma. También espero que también estén con nosotros aquí. Y lo más importante, aún si cabe, es que este órgano siga sonando en directo. Escuchamos sonido directo de órgano de la parroquia de San Andrés Apóstol recién inaugurado. Gracias. 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 Gracias.